Sobre la dura roca que en el penacho altivo donde solo las águilas van a formar su nido una flor ha nacido, solo el viento la toca de la garzón sus pétalos la llaman flor de roca como la flor de roca, muralla altiva Así, así es tu vida como la flor de roca que nadie toca Así, así es tu boca quien pudiera alcanzarte para besarte Mi flor altiva, yo te daré mi vida por adorarme, mi flor de roca Como la flor de roca, muralla altiva Así, así es tu vida Como la flor de roca que nadie toca Así, así es tu boca Quien pudiera alcanzarte para besarte Mi flor altiva, yo te daré mi vida Por adorarme, ay la, ay la, mi flor de roca Mi flor altiva, yo te daré mi vida